Escúchame bien, estúpida. Tenemos a tu hijita secuestrada. ¿Qué? Que tenemos a tu hija. Y si quieres que la soltemos, vas a tener que pagarnos 300 mil pesos. Por favor. Por favor, no le hagan nada a mi hija. Que no le vamos a hacer nada, estúpida. Si tú cumples con pagar el rescate y no vas de rajona con la policía, tienes 24 horas para juntar el dinero. ¿Estás seguro de que nos quedamos en este motel? Sí. Aquí nadie va a molestarnos y nos la vamos a pasar de lujo. Lo que tu mamá reflexiona para que te dé tu lugar. Buenas, queremos un cuarto, por favor. Son 500 pesos por noche. Vete con la feria. Es lo único que tenía de mis ahorros. No hay bronca. Yo te acompleto lo de las dos noches. Para que veas cuánto te quiero y que te apoyo. Qué lindo, Gris. Gracias. Toma, carnal. Muy bien, muy bien. Ahorita les doy su llave. Perfecto. Mira, esta es su llave. Está en el primer piso, subiendo a la izquierda. Ya estás, carnal. Vamos. Gracias. Pásale, chiquita. Es bonito el cuarto. Y aquí nos la vamos a pasar a todo hogar. En lo que mi querida suegra recapacita y te da tu lugar. Gracias por estar aquí conmigo, Julio. Sabes que te amo y siempre te lo estoy demostrando. Y yo a ti. Y yo a ti. Mira, pa. Mira, ma. ¿A poco no me quedan bien las zapatillas de mi hermana? Pero si apenas puedes caminar con ellas, hija. Ay, es cosa de que aprenda, pa. Yo ya soy grande y ya me deberían de comprar zapatillas. No, jovencita. No, no, no. Aunque tú no lo sientas, aún eres muy chica para esas cosas. ¿Y ese milagro que no estás peleando con Aurora? No me digas que ya te dio chance de usar sus cosas. No, ma. Ella no está. ¿Cómo que tu hermana no está? ¿A dónde se fue? Sepa. Yo entré a su cuarto y ella no estaba. No me di cuenta de cuando se salió. ¡Cuco! ¿Qué pasó, mi cuco? ¿Qué tranza? Yolanda, hoy no se fue nada. No me pongas esa cara, mi cuco. Si yo solo estoy aquí para protegerte. Pero ya lo sabes, hay que apoquinar con la cuota de protección para que el motelito siga facturando. Sí, Yolanda. Aquí tengo lo de la cuota. Mira. Toma. Uno, dos. Así todos felices y contentos, mi cuco. Qué bueno que cooperas sin chistar para que en este barrio haya puro progreso. Sí, es el dinero con el que me pagaron dos chavos que están hospedados en una habitación del primer piso. No cabe duda que esta noche es mi noche de suerte. Voy a sacar más provecho de la vuelta y hacer otro jugoso negocio. No te preocupes, Lorena. De seguro Aurora va a estar bien. Solo anda por ahí con su novio o con sus amigas. ¿Y por qué no me conteste el celular, Ernesto? No. Yo siento que algo no está bien. ¿Y esto? Vas a estar contenta porque cuando vuelvas de tu trabajo no vas a verme. Yo ya no aguanto a mi hermana. Y como tú me dijiste que querías que desapareciera, pues deseo cumplido. Te tomo la palabra y no vas a volver a saber de mí. Aurora. Ay, yo ya no puedo decirle. Nunca se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No se puede. No, no se puede. La regrese. Eh, ¿qué les pasa? Váyanse o lo saco. No te hagas el héroe porque te quiebro. ¿Qué pasa? Están secuestrados. Hola, buenas noches. Disculpen que pegamos a esta hora a molestarlos. Somos los papás de Aurora, la novia de su hijo. Nuestra hija pequeña sabía la dirección de la casa de Braulio y nos la dio para poder platicar con ustedes. Estoy muy preocupada por Aurora. La entiendo, señora. Yo me sentía igual por Braulio. ¿Cómo dice? Lo que quiere decir mi señora es que no es la primera vez que nos la hace mi hijo, señor. Se desaparece el inconsciente para preocuparnos, para que no lo metamos en cintura. ¿Entonces mi hija no está aquí con su hijo? No, ni su hija ni nuestro hijo. Es más, nosotros no hemos visto a Braulio desde la mañana que se fue a la prepa. Y seguramente en este momento están juntos y desaparecidos para que no los atosiguemos. ¿Tuvieron algún problema o discusión con Aurora? Sí. Le dije unas cosas muy feas, sin pensar, y ya no me dio tiempo de hablar con ella para aclararlas. Pues, Braulio regresa dos noches después. Igual, y su hija hace lo mismo. Sí, seguro. Ok. No nos vayan a hacer nada, por favor. Eso va a depender de ustedes. Afuera los estamos vigilando con las cámaras del hotel. Y hay gente armada bien al tiro. Cualquier movimiento extraño y les hacen un agujero. Vamos a hacer lo que nos digan. Esa es la actitud. Primero van a llamar a sus papás para decirles que tienen que pagar por sus vidas. Primero tú. Y pobre de ti donde marques otro número porque te quiebro. ¿Entendiste? Quedé peor de preocupada después de hablar con los papás de Braulio. Todo parece que es un berrinche de burográ para obligarnos a hacer lo que ella quiera. No te preocupes, Lorena. Ya escuchaste a los papás de Braulio. Seguro regresa pronto. Mi mamá tiene razón. Sí. Mi hermana dejó una carta. Pero ella no es así. Algo le está pasando a mi hermana. Escúchame bien, estúpida. Tenemos a tu hijita secuestrada. ¿Qué? Que tenemos a tu hija. Y si quieres que la soltemos, vas a tener que pagarnos 300 mil pesos. Por favor. Por favor, no le hagan nada a mi hija. Que no le vamos a hacer nada, estúpida. Si tú cumples con pagar el rescate y no vas de rajona con la policía, tienes 24 horas para juntar el dinero y espera nuestra llamada para darte las instrucciones de la entrega. Pero por favor, dejen que hable con Aurora. Bueno, bueno. ¿Me colgó? ¿Qué te dijeron? ¿Y es algo sobre Aurora? La secuestraron. Tienen secuestrada a mi hija. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Bueno, princesita, ya escuchaste. Le habla a tus papitos y de ellos depende que salgas de aquí con vida. Yo no quiero estar aquí. Esto fue un error. Por favor, señora, déjenos irse los suplicos. ¿Cómo me caen gordas las escuiclas? Chillonas como tú. Esto es un gran negocio y claro que no los dejaré ir. Traima cuco. Ustedes no saldrán de aquí hasta que esto no se cuaje. Ahora veremos cuánto nos quieren sus papitos. ¿Qué pasó, mi Yola? Estos tortolitos pasarán aquí la noche y uno de mis muchachos se va a quedar aquí a vigilarlos. Cuidadito y se te salga a decir algo porque ya sabes que las traiciones yo no las soporto. No, no te preocupes, mi Yola. Ya sabes que yo soy más callado que una tumba. Así me gusta. Ya sabes lo que tienes que hacer. No quiero que te muevas de la puerta. Que tengan dulces sueños, mis amores. Recuerden que ustedes son los invitados especiales esta noche. Soy una estúpida. Yo no me quiero morir, Broca. Yo no me quiero morir. No debe de huir de mi casa. Ya, ya, ya. Ya deja de lloriquear que con eso no solucionamos nada. No te preocupes. Voy a buscar la manera en que podamos escapar. Grecia no quería dormir pensando en su hermana, pero la venció el sueño. Tú también deberías descansar. ¿Cómo puedo descansar, Ernesto? ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar el rescate de mi hija y que no me la mato? Tranquila, entre los dos lo vamos a juntar. Tranquila. Sí. Yo pienso que debemos ir con la policía. No, no, no. No, no, no. No, Lorena. Echaríamos a perder el rescate de Aurora y no la devolverían. Teníamos que hacer lo que nos dijeron, juntar el dinero y entregárselos para que regrese Aurora con nosotros. ¿Sí? No, no. No